Ustedes recordarán, porque fue un debate reciente, que cuando se comenzó la construcción del muro muchos observaron que había un terreno baldío que le correspondía a República Dominicana que estaba quedando entonces indefectiblemente del lado del vecino país. Se dijo en su momento que eso es parte de la construcción de un muro cualquiera porque en efecto el país que construye el muro, entre otras cosas, necesita una franja de tierra que le permita tener terreno para contrarrestar cualquier estampida del otro país. Pero en segundo lugar está el hecho de que tenemos que recordar que hay un río que está justo ahí y que era un sinsentido construir un muro tan cerca del río, pues exponiendo la estructura a que con cualquier crecida echara todo a perder. Yo en su momento investigué y en efecto pude comprobar que ese era el protocolo. Cuando hice la más reciente entrevista con el candidato presidencial de Generación de Servidores, Carlos Peña, le dije esa parte porque le hice la crítica constructiva de que no podíamos vender, que era un sinsentido construir el muro así, porque en efecto cuando usted va a investigar, descubre que ese es el protocolo, tanto para dejar un terreno de ejercicio militar en caso de ser necesario, como por el hecho del río en cuestión. En fin, entonces todo esto viene porque recuerdo que en su momento estábamos en un dilema porque era perfectamente comprensible el comportamiento que llegó después por parte del vecino, que comenzó a decir que República Dominicana era del muro para allá y que todo lo que estaba del muro a este lado era de ellos, lo cual no se corresponde con la realidad y para muestra un botón. Ellos siempre estaban del lado posterior del río. El lado anterior le corresponde siempre a República Dominicana. Pero en fin, el detalle o todo este preámbulo entre comillas viene por lo siguiente. Hay una nueva propuesta que hay que ponerle asterisco que se ha estado barajando. Atención, Vinicito Castillo, atención Ricardo Nieves que le ha dado seguimiento a este tema. Elvin Castillo también. Hay una propuesta sobre la mesa para usar específicamente ese terreno como una especie de corredor humanitario. La propuesta no es nueva, pero se vuelve a dejar caer como una especie de bajadero para que República Dominicana no adquiera el compromiso sí o sí de tener campos de refugiados en su propio país. A mente que hay reportes de que la ONU le ha dado para allá a eso. Y nosotros tenemos una revelación muy importante que hacer en torno al tema de los refugiados en República Dominicana. Pero eso lo vamos a abordar de manera extensa en un capítulo que haremos hablando de eso con un dato. Un dato que literalmente hablando desmonta a la ONU y que nos sacaría del problema si sabemos amplificarlo. Pero ahora yo quiero hacer de conocimiento de la audiencia que se está barajando ese tema. Eso es peligroso. No es que está de más decirlo. No, es que no está de más decirlo. A mí particularmente me han llegado reportes de cosas que han ocurrido en la frontera con nuestros soldados. Y no he querido difundir eso porque no quiero contribuir a un alarmismo conociendo que esta plataforma se ve aquí y también en el vecino país. Pero a mí no me interesa contribuir con nada que enfrente a República Dominicana con el vecino. Por eso hasta ahora, esos informes que me llegan, yo hago silencio. Porque si eso es cierto y lo digo, bueno pues, puede correr la sangre. Pero si no es cierto y lo digo, entonces no solo correrá la sangre, sino que el cargo de conciencia en términos humanos será mayor. Y ese tipo de tráfico, ese tipo de view, yo no lo quiero. No me interesa. Ahora bien, usted sí tiene que saber que está sobre la mesa, sobre el despacho del presidente, dejar a sentar a los vecinos en esa franja que nosotros dejamos valdía. Si entramos en esa, no solo habremos perdido de forma inevitable esos 800 metros, casi un kilómetro cuadrado, sino que los tendremos ahí. Porque en la situación anterior, el río ayudaba. Hacía las cosas un poco más difíciles. ¿Cuánto y todo, no? Ahora, tenerlos inmediatamente detrás del muro nos deja a ley de una estampida. Porque la razón por la cual, reitero, se deja todo ese terreno es para que el aparato militar tenga espacio para operar en caso de que haya una estampida. Pero si permitimos que los coloquemos justo detrás del muro, no tendremos ese espacio a nuestro favor. Pero, y aquí voy a introducir un elemento muy peligroso. Yo tengo informes de que la frontera del vecino país, oigan bien, la frontera del vecino país está acopada. ¿Y de qué está acopada la frontera del vecino país? Oh, de bandas. O sea, esa zona ellos no la han dejado sin elementos que la cuiden o rijan ahí, no. Está totalmente lleno de bandas. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros dejamos que se instalen los refugiados, la gente que no tiene protección, es inevitable que también las bandas lleguen hasta ese punto. Camuflajeadas. Camuflajeadas de indigentes. De gente necesitada, pero mentira. Literalmente con el puñal detrás. a escondidas para clavarlo cuando nos descuidemos. Ahí radica la importancia de decirle no a esa nueva propuesta de la ONU. No, 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 espérense. No cuenten con nosotros para eso. El problema sigue siendo un asunto a resolver del otro lado. Ustedes saben por qué los vecinos tienen unos cuantos metros si se quiere del masacre del lado de ellos porque Trujillo se lo dejó. Porque también esa intersección en donde penetra el masacre con su causa en suelo del vecino país se debe a que Trujillo privando en bueno no bueno quizás no privando en bonachón porque había un tema que usted conoce y él tenía que sacarse eso de arriba. Bueno pues Trujillo en una nueva reconfiguración de la frontera ese brazo del río quedó del lado del vecino país cuando realmente eso era también de nosotros. y por qué traigo esto al presente porque todas esas concesiones del pasado lo que han hecho es a largo plazo amplificar la crisis los desacuerdos con ese país fíjense que Osiris de León por ejemplo dice bueno el 90% del agua de los vecinos viene de aquí el 90% ya ya solo ese dato es más que suficiente para que cualquier autoridad política trate con pinzas las relaciones con su vecino país en este caso de la República Dominicana le damos el 90% del agua que ellos tienen las dos principales presas del vecino país construidas con la ayuda de la comunidad internacional se nutren directamente del agua de la República Dominicana o sea que eso es un asunto devastador ya con eso es más que suficiente para ver no ni siquiera el nivel de gratitud sino de tacto el sentido de lo pertinente también el discernimiento de lo de lo equitativo todo eso entonces ese país ahora bueno hay que decir algo la propuesta es de la ONU y por qué hago la diferencia entre ONU y lo que pediría el vecino país bueno pues porque también ahí tenemos algo que amplificar que resulta devastador ya no se trata de los vecinos contra nosotros se trata más bien de la ONU contra República Dominicana y a mí no me queda claro cuál es el papel que jugaría un Abel Martínez por ejemplo o un Leonel Fernández estando en el poder no me queda claro eso ahora es muy es muy cómodo desde la oposición montarse en ese discurso en aras de llegar a tener el poder fíjense en eso que eso es un ejemplo de por qué no debemos permitir que los vecinos tengan representación política en República Dominicana porque así como tenemos políticos que se montan en esa ola tendremos políticos dominicanos que se montarán en la ola de defender la minoría del vecino país siempre y cuando detecte que éstas pueden votar en nuestro propio suelo por eso es que hay que tener mucho cuidado con ese tema señores así están las cosas nueva propuesta vamos a ver si el presidente Luis Abinader cede no debería hacerlo no sólo por el bien del país sino incluso por el bien de la propia reelección farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual audio ¡Gracias!